Bueno, bueno gente Faltan dos minutos Y justo, a ver, apenas acabo de Empezar con la grabación Ha dejado de, o sea, ya no nos deja sacar Las armas, tampoco construir, creo, bueno, construir Sí, nos vamos para acá, ahora sí Se estaban matando todos, o sea, esto era una Locura, miren acá, como ven Estamos todos, fuck Esto va a ser buenísimo, eh Eh, a ver, acá creo que tengo Un buen ángulo, eh, como les digo No puedo exagerar nada porque estoy mal de la Garganta, así que si grito Gritaré de verdad por la emoción Falta un minuto, chavales, un minuto Gente, cinco, cuatro Tres Dos, uno Empieza, chavales, empieza El eventazo, Dios mío, Dios mío El cielo, miren el cielo, miren el cielo Miren el fucking cielo, hermanoides Miren el fucking cielo, bro, miren el fucking cielo, bro ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Acá está Justin Flow a mi costado Siéntate acá, y ahí está Vamos a reaccionar los dos, no, no, bro, no te me pongas Cuánto pico de, de 40 Uy, ¿ahora cómo quitan eso? De 40 hectáreas No, lo sé, pero ahorita Va a despegar Eh, gente Uy, no, bueno, el meteorito ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Y se está pasando un otro Uh, va a despegar, va a despegar, hermano Va a despegar Fuck Va a terminar lo que no me mate, que no me mate Hijo de puta No terminó lo que no terminó Lol, se va, se va, se va ¿Se escucha? Miren, ahí está Hay grietas Hay grietas en todos lados Mega F, este es el apocalipsis ¡El apocalipsis! What the fuck Ahora, bro A ver, me cae un mes Wow, miren, miren Que se ve súper Nice, ¿eh? Hay un montón Hay un huevo de grietas en el cielo Como pueden ver Y por ahora ningún audio extraño Así que ¿Qué fue? ¿Está cayendo? ¿Qué pasó? ¡Wow! ¡Loco! ¿Qué pasó, qué pasó? Oye, ¿soy yo o hay más grietas ahora? Hermano ¿Qué pasó? Fuck ¿Qué es el lugar es ese? ¿Qué es eso? Ah, va a caer No, va a caer en Ciudad J Mira, mira, mira Mira, no, no Fuck Ah, no, no Se está repitiendo el evento Ahí va a aparecer otra grieta Ahí va a aparecer Ahí está Ahí está Ahora va a aparecer otra grieta Ahora hay otra ¡No! Pero hay un huevo de cohetes No solo hay uno Fuck ¿Por qué construyeron como locos, eh? No se puede aparecer bien Damn Es que ya no sé ni siquiera dónde mirar, ¿sabes? Voy a Me voy un poquito más alto Mira, 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 mira Wow, no me jodas Cada ciudad creo que tiene una grieta ¿Qué pasa? Sí, está Y hermano ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Fuck No No Blumen, no seas tonto Blumen, por favor Blumen, por favor Mira, mira, mira Se están juntando ahí ¿No? ¿Qué está pasando? Mira, suben conmigo, ¿saben? Estas dos personas suben conmigo No los conozco, eh No los conozco de nada Bro Bro, bro, bro Mira, dice amigos y todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, qué pasa, hermano? Fuck Quita tu pico Fuck, no Damn No No Explotó uno Va a explotar uno aquí, ¿cierto? No, no chocó Se metió otra grieta Ah, se metió otra grieta Lol Lol Oh, las grietas son salvadoras Todos ahí Bro, no se puede apreciar bien por su construcción Mierda Eh What the fuck, hermano What the fuck Pero son Son un montón Sí, ¿qué es eso? Loco Uy, se metió la grieta No, no, no El meteorito Entró ¿Y ahora? ¿Ahora qué pasa, chavales? Explota todo No Sal de aquí, coño A la madre ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo se escuchó Voy a construir uno más Carajo, salganse Lol No ¿Qué es eso? ¡Gotham City! ¿No te acuerdas que el primer? No, no No, se va a ver el chavotín ¿Eh? Se va a ver el chavotín No No Lol No jodas Hermano Ahí nos llevan al otro mapa Hermano Adiós, vaquero Un aplauso Para este mapeado Que por lo visto Va a ser el último O sea, va a ser ¿Vendrá otro? Está agrandando Ya no sé ni Yo no sé ni lo que estoy diciendo Hermano Estoy Está agrandando Bro ¡Wow! ¡No! ¡What! Un cohete para cada ciudad ¿O no? No, no, no Los cohetes se van El meteorito va a caer ahí ¡Fuck! ¿Qué pasó? ¡No! Me jodas Bro Es como una galaxia El Snowskin está súper lag Bueno, todo eso estamos Bueno, a todos los Lo veo laggeados No me jodas Ahí está la nueva isla ¿O qué es eso? No No, no, no Esa son decoraciones ¡Fuck! ¡No voy a llevar otra! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso es el portal dimensional Que tal vez nos lleva otra isla ¡Oh, damn! ¡Hola, todos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí, sí, sí, sí? ¿Qué pasó? ¿Otra dimensión? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Se acabó Uy, hay canción triste, ¿eh? ¿Sí? Sí, hay música triste Y así no puedo escuchar Porque estoy con los audífonos Después lo veo en tu vídeo Le doy like No pasó nada Uff Fue como una canción tipo Despedida, ¿eh? No ¿Qué pasó? Se me cerró el juego Gracias por jugar ¿Qué pasó, bro? ¡Fuck! Uy, se desaparecieron las cositas de acá Sí, sí No, no, dejo Es que te bota el juego, ¿eh? Sería súper Lamentable O sea, súper Triste No, no Que te bota el juego Sí Bud explotó nuestra computadora Por muchas animaciones Se quemó Se quemó mi computadora, hermanos No, ¿qué pasó? Eso es todo Bueno, chavales Ha sido un gran Ahí está Me veo algo ¿Se escucha? Me hace el culito ¿Qué es eso? ¿Es un ojo? ¿Es una cabeza? No Parece un ojo Ahorita así Presiónalo Hace clic Y él hace clic Bro Mirada de cabeza Por parte de Epic Games, ¿eh? Estoy viendo algo Soy yo ¿Soy yo? Ese es el ojo del mouse ¿Es un monstruo? No No, no, no No es el ojo del monstruo, ¿eh? Más bien parece Como en la cabeza De un astronauta O un cohete ahí Como que está viniendo De frente Podría ser Bro Uy, no Mira, acá me da una opción Creo que es salir ¿Qué dice? No lo puedo ver ¿Omitir? Sí, dice omitir No Salir Salir Dice salir ¿Salir? Bro, no me jodas ¿En serio se queda aquí el juego? ¿Le doy a salir? A ver, me espero un rato, ¿eh? No creo que pase nada La verdad ¿Le doy a salir? ¿Se yo valde? Sí Posiblemente me arrepiente toda mi vida Seguro que quiero salir de Fortnite LOL O sea Es como que ahorita El mapa está En En nada Bro, miren ahí Ahora sí lo puedo ver yo mejor Soy yo Pero es una luna Es como que Un nuevo mundo Algo así Una grieta Bro Bueno, bueno, bueno A ver A ver, vamos a analizar ¿Ok? Vamos a analizar Lo que viene siendo Este evento No ha sido súper Súper guau Como lo de la pelea Del monstruo Contra el robot Pero ha sido algo Tipo Como que te deja Con el sabor de boca Con misterio, ¿no? Bastante misterio Hay que decirlo Así que Nada Vamos a esperar En el transcurso Del tiempo A ver qué pasa Qué sucede Ahorita parece que los servidores Están deshabilitados Y tal Y bueno Hasta aquí Ha llegado el videito de hoy Espero subirlo súper rápido Y así que Despídete Justin Chao Nos vemos en el siguiente Directo o video Adiós